A ver, primero éramos mejores amigos, pero a mí, yo no le quería solo para mejores amigos, a mí me gustaba. Y pues un día en un parque me lancé y pues eso. Bueno, se lo dijiste a una chica. Y la chica se lo dijo a él. Y pues él lo sabía, pero a mí me daba mucha vergüenza mirarle los ojos. Entonces, en vez de mirarle los ojos, le comí la boca. Ok, ¿eres soltera o tienes novio? Tengo novio. ¿Tienes novio? ¿Hace qué tiempo? Un año y siete meses. Hay muchas chicas por ahí que no tienen pareja, pero sí están pegando cuernos por ahí y todo eso. ¿Qué le dirías? Que no lo hagan. Que no te vale de nada poner cuernos si tienes a una persona que te quiere día a día. Pues eso. Ey, me encanta esa manera tú ya de pensar. Ok, vamos a empezar esta entrevista. No olviden por favor suscribirse, dándole like, activando la campanita. Primero que todo, me encantan tus zapatillas. Gracias. Nueve bocas, se parecen a la mía, pero un chico más alta. Pero me encantan. Gracias. Y tú eres española. Sí. ¿Segura? Cien por cien. ¿Por qué tú usas las zapatillas limpiecitas? Porque aquí las usan así. Es que son nuevas. Luego, luego ya se puede, se puede suciar. Sí. Para la lavadora, si no. Ok. ¿Eres soltero o tienes novio? Tengo novio. Tienes novio. ¿Hace qué tiempo? Un año y siete meses. Bueno. ¿Se puede durar tanto con una gente? Sí. Ay, mi madre, Dios mío. Un año y siete meses. ¿Con la misma persona? Sí. ¿Qué tiene interesante a esa persona? Pues no sé. Que le quiero mucho. ¿Cuándo le conociste? ¿Cuándo? O sea, fue hace un año y pico, pero más o menos, ¿cómo lo conociste? ¿O qué viste en él? Fue en el instituto. Le conocí en una excursión. Madre mía, espérate, espérate. Se da la excursión. ¿Cómo se conocen? ¿Qué pasó ahí? Todo eso. Pues, es que es gracioso. Una amiga vomitó y nos juntamos con su grupo y pues ahí empezamos a hablar tal y pues me gustó y en plan, era muy mono, muy majo. Madre mía. O sea, ¿te gustó más como quien dice la personalidad? Sí, sí, era muy bueno. Ok. Madre mía. Hasta ahora tienes un año y siete meses. ¿A qué tú crees que se deba que estén andando tiempo? No sé, la confianza, el respeto también. ¿No eres tú una chica que mira por otro lado? ¿Siempre estás pendiente a tus chicos? Sí. ¿Y él también? Sí. ¿No te han sido infiel? No, espero y deseo que no. Vale, vale. ¿Tú tampoco? No. Ok, qué chulo, de verdad. Pero antes que eso, tuviste una relación, me imagino que sufrimos algo, ¿no? A ver, no, por así decirlo, es mi primera relación. Ah, ok. Ok, qué bien. ¿Esa es tu primera? Sí. Vale. Vale. Hay muchas chicas por ahí que no tienen pareja, pero sí están pegando cuernos por ahí, todo eso. ¿Qué le dirías? Que no lo hagan. Que no te vale de nada poner cuernos si tienes a una persona que te quiere día a día. Pues eso. Ey, me encanta esa manera, tú ya de pensar. Pero estás fría, estás nerviosa. No tengo frío. Ok, y una cosa. ¿El chico cómo es latino o europeo? Europeo. Europeo. Latino nunca. No son mi tipo. Pero no tengo nada a encontrar. Pero has escuchado de los latinos y que son de que es mujeriego y eso. Dije que tiene muchas labias. Depende de la persona, ¿no? No todos son iguales. Ah, vale. Hay chicos que son divertidos, que son... Sí. Y que son decentes. Sí. Vale. ¿La parte que más te gusta de tu cuerpo? No sé. El pelo me gusta mucho también y los ojos. Tienes un so... Tienes un so precioso. Gracias. Ok, y una cosa. Si el chico, por causa de la vida, se equivoca, ¿tú lo perdonarías o se la devuelve? No le perdono, pero no se la devuelvo. Ah, ok. Ninguna le devuelve. ¿Se queda ahí? Se olvida, se olvida. ¿Se olvida y ya? Se sufre, pero se olvida. Vale. Mira, no te da una vuelta, como yo siempre lo suelo hacer. Te voy a dar una vuelta como un caballero así. No es de bocadillo. Este verano, ¿cómo te la va a pasar? Bien. ¿No piensas irte de viaje por ahí? Ya me he ido, ya me he ido. Ah, ¿ya te he ido? ¿Dónde estabas? En Extremadura. Muy bien. ¿Tu chico anda por aquí, por la zona? No, no. Con unos amigos estoy. Ah, ok. ¿No dice nada él cuando tú andas con amigos? Es que son de su grupo. Ah, ok. O sea, que son tías. Cualquier cosa lo van a informar. Claro. Ok. No, porque si con un latito dices, ¿qué es lo que es? ¿Cuándo tú vas? Mentira. Cero amigos. ¿Tienes tú tus amigas que te besan con ellas? Eh, no. O sea, ¿tú no eres de una chica que se va un piquito con otra chica? No. ¿Es una paz? No. Yo solo me di besos con mi novio. Suena. ¿Esa boca solo es de tu novio? Sí. Ok. Ok. Una cosa. ¿Qué opinas tú de las mujeres que son infieles? Pues que no deberían serlo. Lo que he dicho antes, no te sirve de nada. Un calentón... Yo te hice casi la misma pregunta, a ver si tú estabas en eso, pero se nota que tú estás hablando verdades. Sí. No te sirve de nada. Un calentón no te va a cuidar ni ayudar ni nada. ¿Tienes planes de durar mucho tiempo con esa persona? Sí. Sí, sí. Ok, una cosa. ¿Quieres darle un consejo para esas chicas que ahora mismo tal vez quieren un novio, pero tienen miedo? Porque también es otra cosa. Hay muchas mujeres solteras, no es porque quieren, es porque le han ido como tan mal ya. Sí. Que no quieren, ¿tú sabes? Pues que no deberían de tener miedo y que eso viene sin buscarlo. O sea, solo que no lo busquen. Cuando menos te lo esperes bien. Lo tuyo llegó sin buscarlo. Sí. Llegó ahí en un viaje y lo conociste ahí, ahí surgió el amor. A ver, también íbamos al mismo instituto y todo. Ah, ok. ¿Se besaron el primer día? No. Ah, ok. Durante mucho y vale un beso. A ver, primero éramos mejores amigos, pero a mí, yo no le quería solo para mejores amigos, a mí me gustaba. Y pues un día en un parque me lancé y pues eso. Ok. ¿Eran mejores amigos? Sí. O sea, pero entonces, ¿eso quiere decir que los mejores amigos ahí que surgen las mejores relaciones, entonces? A ver, no todos. ¿No se conocen? No, todas las relaciones de mejores amigos. No. No. Ok. Ok. ¿Se conocieron en el parque? O sea, en el parque estuvieron ese día compartiendo y eso. ¿Te llenaste de valor y le dijiste me gusta? No, a ver, ella lo sabía porque se lo dije a una chica que me gustaba y la chica se lo dijo a él. ¿Cómo, cómo es? ¿Se lo dijiste a una chica? Ah, ok. Y la chica se lo dijo a él. Ah, ok. Y pues él lo sabía, pero a mí me daba mucha vergüenza mirarle los ojos. Entonces, en vez de mirarle los ojos, le comí la boca. Ok, ok. Estabas en el parque por ahí ese día. Sí. Y en lugar de tú decirle lo que va, lo miraste y le comiste la boca. Sí. Entonces, ¿él te respondió de una vez? Sí, también. ¿Y después de ir a hacer el amor? No, eso ya fue después, mucho después. Ah, ok. ¿Al otro día qué pasó? ¿Vergüenza, un poco? Que va, que va. Seguimos quedando y pasó una semana y luego ya empezamos a salir. Ah, ok. Y luego de ahí ya lo demás fue historia. Sí. Qué chévere, qué chévere. ¿Qué le diría tú a tu novio si estuviera viendo este video? Pues que te quiero mucho y que ojalá durar toda la vida porque eres esencial para mi vida y que te amo mucho. Madre mía, qué romántico. Ey, me ha encantado esta entrevista. ¿Quieres dar tu cuenta para que te sigan? ¿En Deista? Sí. Me llamo Verónica.lillo.com. Te pueden seguir ahí sin ningún tipo de problema. Exacto. Madre mía, no de boca. Verónica. Ey, ojalá que lleguen bien porque he visto como que tú tienes un amor sincero. Sí, la verdad que sí. Muchísimas gracias. No olvides suscribirse y activar la campanita. Nos vemos por el próximo video. Ya lo saben. No olvides suscribirse y activar la campanita. 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 ¡Gracias!